No es solo una crisis migratoria. Esto es un desafío a la integridad de España y es un desafío a las fronteras europeas. Por tanto, requiere una respuesta a la altura de la gravedad. Yo creo que en España necesitamos unidad, unidad nacional, unidad de las fuerzas políticas para hacer frente a este desafío y desde luego que el Gobierno tiene que liderar la petición en las instituciones europeas para dar una respuesta acorde a esta situación. El Gobierno debería pedir una misión, una misión urgente de las instituciones europeas a Ceuta porque, vuelvo a repetir, esto es un desafío a las fronteras europeas y un desafío a la integridad territorial de nuestro país. No es solo una crisis diplomática o una crisis migratoria. Nosotros, desde luego, acabamos de tener una reunión con asociaciones de guardias civiles, le hemos trasladado nuestro apoyo. Es verdad que también se han enviado refuerzos este mismo día para contener la situación y también se han enviado guardias civiles y desde aquí todo nuestro apoyo. Son un cuerpo que, como siempre, están en defensa de los españoles, no solo en esta cuestión, sino en toda España y, desde luego, le queremos trasladar nuestro apoyo en nuestra defensa, como siempre. Pero, insisto, este desafío es de una gravedad extrema y requiere una solución a la altura de la gravedad de los hechos y, por tanto, yo me he puesto ya en contacto con el gabinete del señor Sánchez para trasladarle que necesitamos una respuesta con unidad en España pero también que el gobierno lidere en Europa una respuesta a la altura de la gravedad de la situación.